¿Qué es lo que más tarde, Jeremy? Nos vemos al rato, loco. Jeremy, ¿no quiere que le mande a pillar el café que me pidió? Sí, sí, Libra. Te quiero hacer otro reloj de atrás. A ver qué resultados nos estábamos. No, pues, yo nomás a ojo de buen cubero, yo lo veo muy bueno. Lo van a meter como café gourmet, ¿no? Eso es para vos. Vamos. Pues, ¿cómo la ven, don Miguel? Todo esto es la comercializadora. Has un razón. Nunca me imaginé que fuera tan grande. Ay, nomás, para el gasto. Y ya sabe, aquí estoy a sus órdenes. Me gustaría dar una vuelta por el pueblo, conocer lugares interesantes. ¿Alguna florería para comprarle un corsaje a Diana? Prácticamente estamos en esta luna de miel y pues... No, ni me diga, ni me diga. Si usted gusta, yo lo puedo llevar al pueblo. Eso sí, florería no tenemos. Pero flores, por todo el camino las encontramos. ¿Dónde está su carro? Es aquel. Ese es el del patrón. Era, Juancho. Era. Ahora es del administrador. Ah, no. Pues ya le entendí. Mira, Leonor. Estas camisas son muy finas, ¿eh? Tienes que plancharlas aparte y con mucho cuidado. A ver. Está bien, señora. ¿Y la comida? Con eso que me dice que el señor Miguel es bastante delicado, pues no sé qué prepararle. Voy a tener que ir a esta jalapa para conseguirle todo lo necesario para hacerle de comer. Bueno, pues yo me sé algunos guisos que son para gente delicada. Si quiere, pues se los puedo preparar. Bueno, prepara algo para la cena. Está bien. De seguro Miguel va a llegar con hambre. Ha estado trabajando todo el día. ¿Está bien? Sí, también está bien. Buenas tardes. Ah, ¿cómo se ve que usted tiene muy buen ojo? Y que también le gustan las palomas. ¿Palomas? Así les decimos por aquí a las muchachas. Eso fue desde que su cuñado, don Diego, anduvo muy enamorado de una mujer a la que le decían la paloma. Ay, paloma. Suena hasta poético. Ah, es que las muchachas de por aquí no se merecen otra cosa. De que son bonitas, son bonitas. Eso qué, ni qué. Bueno, pues vamos a hacer una evaluación del panorama. Mire, este es el lugar favorito de su cuñado. Viene, se sienta aquí, se toma unos tequilitas y se pone a admirar el panorama. Ay, ¿y nada más vendían tequila? No, no, no. También hay rum, cerveza. Porque yo aquí traigo un whisky todo hace años. Ay, hijo. No, pues eso es un palabra en mayores, ¿verdad? Dígame una cosa, Pancho. Se conocen muchos palomas por aquí, ¿verdad? No más le voy a decir. Yo sé dónde y cuándo encontrar una muchacha linda. No más es cosa de que me diga qué es lo que usted busca. Solteras, viudas, separadas, solteronas, despechadas, desilusionadas. Lo que usted quiera, loco. Mira, Juancho. La palabra secretario. Viene de secretario. Y con esa copa que le brindo lo nombro a mi secretario, Honoris Causa. ¿Salud? Estoy seguro que usted y yo nos vamos a entender muy bien, Juancho. Pero si, ¿cómo no? A ver, Chucho. Tráenos un roncito, doce años. Para brindar que ya soy secretario. Y cómo, caramba, no, saludita. Saludita, Juancho. Me traje esto porque seguro no ha pegado un bocado, ¿verdad? Tiene que comer algo. Digo, debe descansar por unos minutos, ¿no? Es que mañana tengo un desayuno con el secretario de Agricultura y tengo que terminar este informe. Ah, bueno, sí. ¿Y de qué es? Es sobre el presupuesto para la inversión en publicidad. El señor secretario quiere saber cómo, cuándo y dónde vamos a invertir. En el desayuno le voy a dar el planteamiento y luego él va a venir a revisarlo con todos nosotros. Muy bien. ¿Y ya están actualizadas las cifras? Pues me faltan algunos detalles, pero ya, ya casi. Ah, bueno, pues coma si su hamburguesa después sigue trabajando. Aquí está el refresco también. No, pues sí, 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 en serio, no puede usted pasarse la vida frente a una computadora trabajando y tomando café. Tiene que comer. Es que coma. No, imagines, si usted no come, cualquier de estos se nos quede tirado, flaco, cansado, sin ilusiones, anémico y demás. Es que yo tengo un problema. ¿Qué? A mí no me gusta comer solo. ¿Dónde digo? Mire, vamos a hacer una cosa. Yo sigo con el trabajo en lo que usted se come su hamburguesa. No, 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 no. Es que así tampoco me gusta comer. Usted va a comer conmigo. No, yo vengo de comer, licenciado. Ay, no, está siendo de rincha, pero parece muy chiquita, de verdad. A ver, véngase para acá. De modo de que comemos encima de todos los documentos. Bueno, mire, acabo esta columna y ya voy para allá. Después le ayudo. Bueno, está bien. Pero le voy a decir una cosa. Mitas y mitad. Yo no quiero ni papas ni refrescos. No, ¿cómo crees? ¿A poco me voy a comer yo todo eso? Usted tiene la culpa. ¿Para qué me trajo tanto? Yo con una mitad estoy más que feliz. Por eso está bien flaco. Bueno, a ver, aquí tiene su mitad, Paloma. Muchas gracias. Por lo que veo, usted ya ha decidido decirme, Paloma. Es que así ya no me confundo. Mire, es que yo ya no sabía si se llamaba Magdalena, Pamela, Selena o Macarena. Está bien. Dígame, Paloma. Mientras no termine poniéndome su pilote o gavilano. Mire, es que de verdad, usted no tiene cara de llamarse Magdalena. Digo, digo, este, Elena. En cambio, Paloma, Paloma. Ese nombre es más apropiado a su persona. Por cierto, tiene que usar así, ¿eh? Uy, mi mamá. Desde chiquita me dicen así, fíjese. ¿Ah, sí? Ajá. A ver, pues mientras se come su hamburguesa, cuéntame. ¿Quieres tomar algo, Ángela? No, no, gracias. Carlos, tú sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? Me lo imagino. Vengo en nombre de la familia a pedirte disculpas. Lo que hizo Fabián es imperdonable. Juan Francisco no se ha podido reponer del coraje. Está muerto de pena contigo. Y yo, pues, ya te podrás imaginar. Yo quiero mucho a Marcia, ¿sabes? Me duele mucho todo esto. Tú eres testigo de todo lo que hice para poder concretar ese matrimonio. Lo sé. ¿Sí? ¿Sí soy yo? ¿Por cuánto fue el contrato? ¿Y a cuánto cerró? Muy bien, mándenme toda esa información a la computadora. ¿Qué decías? Mira, yo quiero ofrecerle personalmente estas disculpas a Marcia. Pero no he podido localizarla. Quiero que sepa que nos sentimos muy avergonzados y que no estamos de ninguna manera apoyando a Fabián en esto. ¿Tú me puedes decir dónde puedo localizarla? Voy a ser totalmente sincero contigo, Ángela. Si acepté verte fue para pedirte que tanto tú como cualquier miembro de tu familia dejen en paz a Marcia. Ella no quiere ver a nadie. Sobre todo después de lo que se publicó en los periódicos. ¿Pero es que nosotros no tuvimos nada que ver en eso? No sé. Todos sabemos que Fabián es el culpable. No quiero hablar más del asunto. Carlos. Marcia está muy dolida. Lastimada. No quiere hablar con nadie. Pero es que si tú hablaras con ella... Lo que hizo Fabián va a tardar muchísimo tiempo en sanar. Así es que no quiero hablar más del asunto. Te agradezco tus disculpas y las de tu marido, por favor.